La segunda mañana de Rebelde se llena de ideas, palabras y propuestas. Florecen mil voces en el aire de las 7.40. De 9 a 11, de lunes a viernes, salir por arriba. Alicia Castro, Liliana Masure, Alejandra Dixon, Cecilia Roth, Carlos Schmercki, Mempo Giardinelli, Pedro Peretti, Juan Pablo Olson, Carlos Fonseca, El Corcho Martini. Para romper con la confusión generalizada, salir por arriba. Con Beatriz Buzaniche, José Muchni, Fabián Cardoso, Beto Almeida, Marco Terulli, Héctor Berardo, Sergio Peralta, Jorge Mancinelli y muchos protagonistas más, toman el aire por asalto. Salir por arriba. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, en Rebelde, un frente de todos, para salir por arriba. Conducción, Néstor Picone.